Esta vaina se jodió, esto no es de la mata, el que la mata es un hijo. Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe cómo brego. Veinte años seguimos invictos, en esto yo soy Diego. En la copa del 86, reventando la ley. No hay defensa que pueda conmigo, baby, aquí no hay break. Ellos lo saben, que cuando me pongo pa' esto aquí no caben. Y sin montar precio en los bajos de la nave. Es muy fácil montar un número uno, como yo ninguno. La otra la dejé por piqui, en una caravana y dice, mira, ya va Nikki. La baby en Miami, toda le puse su icky. OG como Mickey, tengo una cubana y a esa yo le digo Kiki. Ya me dice, do you love me? Pero cuando está horny, pide que ese booty con el mío se lo adorné. Y una colombiana le saqué la visa y se vino con una mina pa' mi socio visa. El visa la soltó y soltó cabrón. Baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para bar y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. El visa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para bar y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. N.I.C.K. Nikki Gemma, I'm the king of the flow. I'm killing it slowly. All you motherfuckers that know me. I started this game. So all you rookies fake as you owe me. Oh, I'mma leave your face caught like Tony. Montana, todos quieren dinero, todos quieren la fama. Montarse en un Bugatti y comprarse un par de cubanas. Pero no piensan en lo que vendrá mañana. Hay que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana. El visa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para bar y esta vaina se jodió. El visa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para bar y esta vaina se jodió. El visa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. La baby lo probó y se enamoró. Ya, lo gordoso quedó perfecto. Todavía sigo en el juego. Todo el mundo sabe cómo brego. Veinte años seguimos invictos. En esto yo soy Diego. En la copa del 86 reventando la ley. No hay defensa que pueda conmigo. Baby, aquí no hay break. Ellos lo saben que cuando me pongo pa' esto aquí no caben. Y sin montar precio en los bajos de la nave. Es muy fácil montar un número uno. Como yo ninguno. La otra la dejé por piqui. Me en una caravana y dice, mira, ya va Nikki. La baby en Miami. Toda le puse su iki. OG como Mickey. Tengo una cubana y a esa yo le digo kiki. Ya me dice, do you love me? Pero cuando está horny pide que ese booty con el mío se lo adorné. Y una colombiana le saqué la visa y se vino con una mina pa' mi socio visa. Elvisa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para Val y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. Elvisa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para Val y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. N.I.C.K. Nicky Jem. I'm the king of the flow. I'm killing it slowly. All you motherfuckers that know me. I started this game. So all you rookies, fakers, you owe me. Oh, I'mma leave your face caught like Tony. Montana. Todos quieren dinero, todos quieren la fama. Montarse en un Bugatti y comprarte un par de cubanas. Pero no piensan en lo que vendrá mañana. Hay que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana. Elvisa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para Val y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. Elvisa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para Val y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. Elvisa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Niki, Niki, Niki Jam Esta vaina se jodió, dice Valentina Puerto Rico La industria en Niki Jam Es un rap Todavía sigo en el juego Todo el mundo sabe como brego Veinte años seguimos invictos en esto Yo soy Diego En la copa del 86 reventando la ley No hay defensa que pueda conmigo Baby aquí no hay break Ellos lo saben Que cuando me pongo pa' esto aquí no caben Y sin montar precio en los bajos de la nave Es muy fácil montar un número uno Como yo ninguno La otra la dejé por piki Me en una caravana y dice Mira allá va Niki La baby en Miami Toda le puse su Iki OG como Miki Tengo una cubana y a esa yo le digo Kiki Ya me dice do you love me Pero cuando está horny Pide que ese booty con el mío se lo adorné Y una colombiana le saqué la visa Y se vino con una mina pa' mi socio Visa El visa la soltó Y sonó cabrón La baby lo probó Y se enamoró Me llamaron para bar y esta vaina se jodió Esto no es de la mata El que la mata soy yo El visa la soltó Y sonó cabrón La baby lo probó Y se enamoró Me llamaron para bar y esta vaina se jodió Esto no es de la mata El que la mata soy yo N.I.C.K. N.I.C.K. Y sonó cabrón Y sonó cabrón La baby lo probó Y se enamoró Me llamaron para bar y esta vaina se jodió Esto no es de la mata El que la mata soy yo N.I.C.K. 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 Y llama Estado y nace Odious Dice Argentina Puerto Rico La industria en Gigi Jam Que es un rap Todavía sigo en el juego Todo el mundo sabe como brego Veinte años seguimos invictos En esto yo soy Diego En la copa del 86 reventando la ley No hay defensa que pueda conmigo Baby aquí no hay break Ellos lo saben Que cuando me pongo pa' esto aquí no caben Y sin montar precio en los bajos de la nave Es muy fácil montar un número uno Como yo ninguno La otra la dejé por piqui Me en una caravana y dice Mira allá va Nikki La baby en Miami Toda le puse su icky OG como Mickey Tengo una cubana y a esa yo le digo kiki Ya me dice do you love me Pero cuando está horny Pide que ese booty con el mío se lo adorné Y una colombiana le saqué la visa Y se vino con una mina pa' mi socio visa El visa la soltó Y soltó cabrón Baby lo probó Y se enamoró Me llamaron para bar Y esta vaina se odió Esto no es de la mata El que la mata soy yo El visa la soltó Y sonó cabrón La baby lo probó Y se enamoró Me llamaron para bar Y esta vaina se jodió Esto no es de la mata El que la mata soy yo N.I.C.K. N.I.C.K. Nicky Jam I'm the king of the flow I'm killing it slowly For all you motherfuckers that know me I started this game So all you rookies fakers you owe me Oh I'ma leave your face caught like Tony Montana Todos quieren dinero Todos quieren la fama Montarse en un Bugatti Comprarse un par de cubanas Pero no piensan en lo que vendrá mañana Hay que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana El visa la soltó Y sonó cabrón La baby lo probó Y se enamoró Me llamaron para bar Y esta vaina se jodió Esto no es de la mata El que la mata soy yo El visa la soltó Y sonó cabrón La baby lo probó Y se enamoró Me llamaron para bar Y esta vaina se jodió Esto no es de la mata El que la mata soy yo El visa la soltó Y sonó cabrón La baby lo probó Y se enamoró Niki, Niki, Niki Jam Esta vaina se jodió, dice Valentina Puerto Rico La industria en Niki Jam Esta vaina se jodió, dice Valentina Todavía sigo en el juego Todo el mundo sabe como brego Veinte años seguimos invictos en esto Yo soy Diego En la copa del 86 reventando la ley No hay defensa que puedas conmigo Baby, aquí no hay break Ellos lo saben Que cuando me pongo pa' esto aquí no caben Y sin montar precio en los bajos de la nave Es muy fácil montar un número uno Como yo ninguno La otra la dejé por piki Me en una caravana y dice Mira, ya va Niki La baby en Miami Toda le puse su Iki Oji como Miki Tengo una cubana y a esa yo le digo kiki Ya me dice Do you love me, pero cuando estás horny pide que ese booty con el mío se lo adorné Y una colombiana le saqué la visa y se vino con una mina pa' mi socio visa El visa la soltó y sonó cabrón La baby lo aprobó y se enamoró Me llamaron para Navar y esta vaina se jodió Esto no es de la mata, el que la mata soy yo N-I-C-K-N-I-K-Y-G-M I'm the king of the flow I'm killing it slowly For all you motherfuckers that know me I started this game So all you rookies, fakers, you owe me Oh, I'mma leave your face caught like Tony Montana Todos quieren dinero, todos quieren la fama Montarse en un Bugatti y comprarte un par de cubanas Pero no piensan en lo que vendrá mañana Hay que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana El visa la soltó y sonó cabrón La baby lo aprobó y se enamoró Me llamaron para Navar y esta vaina se jodió Esto no es de la mata, el que la mata soy yo El misalazo en soy, sonó cabrón, la bebi lo probó y se enamoró. Me llamaron Marabal y esta vaina se jodió. Me turno entre la mata, el que la mata es suyo. El misalazo en soy, sonó cabrón, la bebi lo probó. Vine ahí cerca, Nicky, 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 llama. Esta vaina se jodió, dice, Valentina, Puerto Rico. La industria en gig y jam, es un rap. Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe cómo brego. Veinte años seguimos invictos, en esto yo soy Diego. En la copa del 86, reventando la ley. No hay defensa que puedas conmigo, baby, aquí no hay break. Ellos lo saben, que cuando me pongo pa' esto aquí no caben. Y sin montar presión en los bajos de la nave, es muy fácil montar un número uno. Como yo, ninguno. La otra la dejé por piqui. Ven una caravana y dice, mira allá va Nicky. La baby en Miami, toda le puse su icky. OG como Mickey. Tengo una cubana y esa yo le digo kiki. Ya me dice, do you love me? Pero cuando está horny, pide que ese booty con el mío se lo adorné. Y una colombiana le saqué la visa y se vino con una mina pa' mi socio visa. El visa la soltó y sonó cabrón, ya viví lo propio.